Un sacerdote se encontraba triste y se disponía al salir del sacerdocio al día siguiente, cuando en la noche se le apareció un joven luminoso y lo invitó a salir de su celda. Este joven hermoso era su ángel de la guarda, que le dijo que había sido enviado por Dios para mostrarle el camino hacia el cielo, donde se encontraban los ciudadanos en diferentes estados. Llegaron a un castillo donde encontraron a ciudadanos trabajando durante muchas horas con cargas muy pesadas que no podían soportar. Dice el sacerdote, que tontos son los hombres que se aferran a estas cargas que no pueden llevar y no se apartan de ellas para poder soportar su camino mejor. El ángel les respondió, Esas cargas son las cosas sin sentido que la gente se compra y quieren llevarlas hasta el final. Si quieres entrar en la vida eterna, la verdadera vida es para los que pueden dominar la vanidad que te ofrece el mundo y no vivir de las apariencias ni del consumismo. Llegaron a otro castillo y vieron una multitud tratando de meter vigas muy largas a través de una puerta transversal, pero no podían. El sacerdote comentó, Qué necios son los que intentan lo imposible. Y el ángel respondió, Si quieres entrar en la vida eterna, huye de las malas compañías. Los soberbios que se aferran a su propio conocimiento se bloquean entre sí y para entrar en la vida cuya puerta es la humildad, firmemente apoyada en la mansedumbre y la caridad. Al amanecer continuaron su camino y al mediodía llegaron a una ciudad donde encontraron un hermoso pozo del cual dos fuentes de agua fluían sin cesar en un recipiente perforado. Pero el agua no avanzaba. El ángel le explicó, Si deseas acercarte a Dios, huye de los vicios. Hay personas en el mundo llenas de ira sin misericordia y desean beber del pozo de la pasión de Cristo. Pero no perdonan a los demás. No quieren cambiar de vida porque se sienten cómodos con sus pecados y acumulan así su propia perdición. Poco después, llegaron a un jardín muy hermoso y al entrar le preguntaron al jardinero sobre esta gran belleza y les dijo, Las raíces de este jardín son cuatro. La primera, la erradicación de los males. La segunda, la plantación y cultivo de buenas obras. La tercera, el riego con agua dulce. Y la cuarta, la vigilancia constante. El ángel le explicó, Aquí ves el paraíso donde primero se desradican los pecados, luego se siembran las virtudes, que se riegan con lágrimas de la devoción. Se contempla la cruz de Cristo y donde los demonios fueron expulsados. Vi también que está escrito que un pecador se unió a la vida religiosa y poco tiempo después murió. Cuando dos hermanos rezaban los salmos junto a su lecho, el abad vio a cuatro demonios feroces al pie de la cama. El primero dijo, Bendito sea el nombre para evitar su liberación. Y el segundo dijo, No actúo maliciosamente. El tercero dijo, Las palabras de su boca y el cuarto gritó, meditaba en la aflicción. Entonces, cuatro ángeles aparecieron ante los demonios. Al oír esto, los demonios se retiraron avergonzados diciendo, No tenemos poder aquí. Y el hombre fue liberado de los peligros de su cuerpo. Eso también lo vio el sacerdote para entender que estamos viviendo en una lucha espiritual. Decidí leerles esto porque recuerdo que Santa Brígida en sus escritos relataba también cómo las ovejas seguían al pastor Jesucristo y aún algunas de ellas se desviaban por malicia y se perdían y se iban al infierno. Otras eran convencidas por otros animales en el bosque apartándose un poco también del redil y se perdían. Y ella decía que todas las ovejas que se perdían por el camino era porque desviaban su mirada y no seguían al pastor. Es decir, perdían su objetivo para llegar al cielo. Esto es el mismo símbolo ya hablando acerca de castillos, de caminando castillos donde él mismo entendía que él estaba tomando su propia decisión. El otro día escuchaba una persona que decía yo a mí no me cae brujería porque yo creo en mí misma. El que dice eso que más fuerte le cae la brujería. El que no le cae la brujería es porque hay un familiar que está orando por esa persona porque en la familia hay alguien que está intercediendo por Dios y esta protección es real hasta en la comunidad cerca de su casa hay alguien que está pidiendo por oración por su sector. Y hablo de esto porque por ejemplo a nosotros nos desviamos la mirada y pensamos que creer en ti mismo, creer en el mundo, creer en la vida es suficiente y no lo es. Lo necesario y único es seguir a Jesucristo. Por eso dice el sacerdote estaba en ese momento desorientado, estaba desmotivado. A todos nosotros nos puede pasar que nos desmotivamos en un momento determinado. Es de humanos que en muchas ocasiones nos sintamos desalentados. no necesariamente tiene que ver con demonios, lo que pasa es que los demonios aprovechan nuestras debilidades y nuestros momentos vulnerables y si nosotros no tenemos plena conciencia en ese momento de lo que está pasando nos pueden llevar a la oscuridad. Cualquier persona se puede acercar a alguien a darle un consejo aunque se encuentre en pecado mortal, Dios va a tomar esto para esta persona y para la propia conversión de la persona me explico. Cuando alguien está en pecado mortal dice que sus obras son muertas pero la oración es necesaria para salir del pecado mortal y si usted aún en pecado trata de llevarle consuelo, palabra de aliento y oraciones por otras personas Dios lo toma en cuenta porque Dios está viendo también cuáles son las intenciones de nuestros corazones. Porque si hay personas que se encuentran en pecados veniales que no les interesa la salvación de los demás que solo están pensando en sí mismos cómo salvarse ellos cómo hacer las cosas bien ellos y al final se convierten en egoístas espirituales. Yo conozco personas que Dios los ha sanado en la iglesia católica que tienen testimonio como el Señor los sana de gastritis como los sana de cáncer como los sana hasta en VIH en misas de sanación esa gente no se para a dar un testimonio y esa es una de las personas que también van a dar cuentas en sus juicios particulares porque la gloria de Dios se vio en ellos y algunos se han acercado a mí a decirme ah Dios me sanó de tal cosa pero ahora yo me siento triste oye pero el Dios de lo imposible te sanó te sanó de algo que te iba a quitar tu vida ahora pídele a ese mismo Dios que te lleve la tristeza porque Él puede cualquiera los sentimientos del ser humano mis hermanos son inherentes o sea un día usted se puede sentir bien otro día se puede sentir mal por eso dice vayan a misa con deseo o sin deseo de ir a misa rece tenga ganas no tenga la desea rece porque el Espíritu Santo va a romper esa maldición de no inclinarse a lo malo en el momento en que usted continúa siendo fiel porque esto se trata de disciplinas no de capricho así mismo va lo de ir al cielo los santos por ejemplo tenían momentos de paz y tenían momentos de tribulación porque la gente no quiere ser santa porque a nosotros no vendieron durante los últimos 30 años que los santos simplemente sufrían eran gente que no hablaban eran personas que solo estaban ahí para que los patearan eso no es verdad la gente puede ser santa aún con su forma de ser porque San Pedro era impulsivo y San Juan evangelista era pasivo entonces si yo soy una persona que no me gustan los conflictos que soy más contemplativo pues yo tengo esa herencia espiritual de San Juan evangelista si yo soy una persona efusiva que me gusta denunciar que me gusta reclamar quiere decir que también tengo influencia de San Pedro porque yo voy a ser santo incluyendo también mi personalidad aunque tengo que excluir los pecados que el Señor lo bendiga y lo guarde le muestre su rostro y lo salve y lo salve y lo salve